La infraestructura portuaria representa un aspecto fundamental para la prestación de servicios de calidad. Bajo esta premisa, Bolivariana de Puertos despliega un intenso plan de ejecución de obras en los principales puertos del país. Puerto Internacional El Huamache. Ampliación de la plataforma de atraque del muelle de carga rodada. Puerto Comercial Eulalia Burós. Construcción de cercado perimetral. Puerto de Maracaibo. Construcción de losas en muelle 8, 9 y 10. Construcción de losas en patio 5. Construcción del cercado perimetral. Revestimiento de la fachada de garita en edificio administrativo. Adecuación de plaza central de la sede administrativa. Rehabilitación del punto de control en la entrada del puerto. Acondicionamiento del servicio médico. La gran misión Transporte Venezuela sigue cumpliendo los lineamientos del gobierno bolivariano. Para la calidad del servicio y seguridad de las operaciones portuarias.